Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el canal de AgraBolsa y hoy tenemos con nosotros a Xavi Comas tras dos últimos capítulos hemos tenido aquí a traders que se dedican a la formación volvemos a tener a alguien que no se dedica a la formación y simplemente opera y es trader desde hace tiempo y es con rentable vamos a preguntarle todo lo que se nos ocurra y más y a ver si podemos aprender entre todos algo más hola Xavi, ¿cómo estás? Vale, perfecto, muchas gracias por invitarme al canal primeramente y nada, me llamo Xavi que todo el mundo, bueno, ahora quizá ya no tanto pero hace un año o así había mucha gente que me confundía con Xavi Ruiz incluso si hacíamos la misma operativa o no o si habíamos aprendido de la misma gente, ¿no? Y nada, me llamo Xavi Comas y nada, empecé a estudiar hace... bueno, empecé a estudiar economía y ingeniería y dije, bueno, lo mío, lo que me gusta a mí es la bolsa y empecé a dedicarme a, bueno, a, como todo el mundo, ¿no? a indagar un poco con esto y hasta que encontré la persona como que me formó adecuadamente y desde más o menos agosto, no, septiembre del 2020 pues empecé a ganar en esto aunque antes, dos años antes es cuando empecé a formarme y a hacer mis primeros testigos, ¿no? O sea, tú empezaste la carrera, entiendo ¿Llegaste a terminarla o no? Sí, 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 o sea, fue curioso porque empecé ingeniería y a mitad de segundo de ingeniería dije ostras, me gusta darme la economía y también, bueno, ingeniería industrial, de hecho y a partir de segundo carrera hice ingeniería y economía acabé ingeniería y cuando acabé ingeniería dije venga, tengo tiempo, me dedico al trading y estaba haciendo trading y economía y luego más o menos incluso coincidió que cuando acabé economía ya podía, bueno, ya estaba ganando más de un sueldo haciendo trading Bueno, o sea que prácticamente empezaste en el trading estudiando economía, ya habías hecho ingeniería ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo que empecé en 2017 o 18 ¿Y cómo fueron esos principios? Bueno, fue bastante mal la verdad porque fue como todo un poco o sea, me fui a una charla ahora lo pienso y me hace hasta gracia me fui a una charla que hicieron de un broker y tal como para patrocinarse luego al día siguiente me fui a apuntar bueno, me tí creo que fueron 500 euros o 400 en el broker pero la primera semana gané 40 dólares o sea, un 10% y dije hostia, ahora sí, poco a poco hago esto cada semana y nada, y luego a partir de ahí sí que fue perder, perder y hasta que me di cuenta, incluso hubo un momento que me pilló con exámenes y tal y me di cuenta, o esto, o le dedicas full time o era perder dinero porque incluso me acuerdo que hubo mucha velocidad en ese entonces a principios de 2018 en el mercado y digo, no me lo creo, ¿sabes? y en mi interior era, o al igual me quería autoengañar de si hubiese tenido más tiempo para dedicarle no me hubiese pasado esto hubiese ganado que luego tampoco no era tan así porque tampoco tenía un plan bien definido y seguramente también lo hubiese perdido pero bueno y lo aparqué un poco hasta que, eso, tuve tiempo para cuando dejé la carga o sea, cuando terminé la engendría para poder dedicarme full time a hacer day trading aunque era, hacía un sistema que hacía una o dos entradas al día y solo operaba las primeras dos horas de mercado y bueno, estuve dos años y medio prácticamente haciendo este sistema que... ¿Acciones o futuros? En acciones, en acciones americanas también, sí lo que era un sistema bueno, lo veo y no es escalable aparte, mega aburrido incluso dudo de incluso que tenga su fiabilidad para que realmente sea rentable eso pero bueno tenía como lo típico ya sabía que tenía que estar con un sistema durante un tiempo largo no me valía ir saltando estrategia en estrategia cada dos meses con lo cual dije bueno pues me quedo aquí y cada vez pues parecía que veía brotes verdes y digo venga, unos meses más y unos meses más y hasta al final dije bueno cambio completamente porque no está yendo bien y justamente fue cuando conocí a María Luis que es quien me enseñó o sea que el campo fue ese cambio ¿no? tú al principio fuiste esa autodidacta digamos más o menos bueno también me estaba formando un mentor también eh vale ¿se puede nombrar? a bueno supongo es uno de los miembros de Freddy Cero vale si no quieres decir nada más no pregunto bueno es que como tampoco lo he hablado con él tampoco se sigue más que nada por el programa en salud entonces tenías un mentor vistes necesitabas un cambio más y entonces apareció eh entiendo que es sigue se llamaba ya Day Trading o perdón o la prop con la que con la que estás ahora eh se llamaba igualmente o lo conociste a ellos sí sí o sea hubo un momento que o sea empecé a dudar tanto del Day Trading que empecé a buscar en todos los sitios e incluso bueno fue en LinkedIn busqué Day Trader en LinkedIn como joder si hay alguien que se dedica a esto pues al igual está en LinkedIn y tal eh y y encontré algún perfil y y bueno pues hay y justamente ahí es donde encontré a Luis eh pero bueno encontré demasiado retail y eso también me creó un poco de dudas hasta que le vi que estaba en Barcelona vi bueno fui a Barcelona a verle operar a ver la bueno la oficina y no simplemente a él a otros traders eh también ahí es donde conocí a Mark etc y ahí dije ostras como la primera gente que veo que opera de verdad ¿sabes? y y aparte con un sistema muy contrario a lo que hacía yo y en mi cabeza estaba ostras toda la gente te dice eh que bueno al final incluso es contrario a lo que haces tú ¿no? pero o lo que hace Xavier Ruiz y Moscow para mí de intentar o sea lo que hago yo es las las ganancias sean pequeñas y luego las perdidas se hacen un poco más grandes que las dejas correr un poco más que tiene la parte mala y negativa eh pero en mi cabeza era ostras todo el mundo te está diciendo en internet lo contrario de intentar alargar las ganancias y acortar las pérdidas y y todo el mundo pierde con lo cual claro eso es la máxima eso es la máxima de las finanzas al final es cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias sí exacto entiendo que te empiezas a formar en una estrategia que es completamente opuesta a lo que siempre nos han enseñado sí exacto y y y luego viendo que había gente ganando y tal eso me dio una confianza que digo ostras he encontrado que no es siempre así pero el santo grial ¿no? digo es esto y y la confianza que que me llevó eh bueno esta sumatoria de cosas pues me me hizo explotarlo al máximo encima con el con la época del 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 COVID que bueno el año 2020 vendí uno que fuera que fueron muy buenos entonces eh eh ya hemos hemos visto de dónde vienes llegas ahí empiezas una nueva estrategia por entender un poco esa estrategia eh dices que completamente diferente no es momentum es entiendo que sea a lo mejor más min reversión si puedes explicar un poquito la estrategia no quiero que la desgranes porque es no pero lo que quieras comentar tú sobre la estrategia sin problema o sea es un poco lo que tendemos a hacer es un lo como lo has dicho una reversión a la media eh con una media muy rápida para que nos hagamos un poco a la idea de intentar salir y entrar muy rápidamente eh cuando la acción en un minuto está muy extendida en una dirección y luego buscamos eh ciertos retrocesos pequeños eh para entrar las condiciones que básicamente tengan volumen estén extendidas y luego pues a mí no me gusta perdón eh entrar en acciones que tengan eh menos de 10 millones de market cap no simplemente de market cap sino de que las shares available en upload triables el sean menos de 5 millones y 10 millones de market cap en total eh y cuando ¿a qué te refieres que estén muy extendidas? que estén extendidas en diario que estén extendidas en el gráfico de un minuto que comentabas de un minuto obviamente la diaria también te sirve me invento hay una acción que te la han destrozado como bueno te acordarás de HKD hoodie todas estas se extendió demasiado si exacto luego la destrozan el día que sube ahí yo no me meto short aunque esté extendida en el minuto te la hayan jateado 5 veces arriba me tiene que gustar muchísimo y tengo que tener el riesgo bastante claro para decir venga esto me meto short porque porque está muy extendida o sea no tiene sentido porque realmente donde está extendida es en la dirección contraria o sea es en la hacia abajo lo cual la min reverso sería hacia arriba y tendría más luego sentido buscar los long que es lo que hacéis con lo cual digo vale este sé que no es no es mi play y no lo hago que eso no significa que haya otra gente dentro de de la academia donde me he formado que es ADTR que lo haga pero yo sí que perder en una en una de estas aunque sea muy poco me jodería mentalmente mucho porque significaría que me he indisciplinado y y y ostras luego de esa indisciplina te viene otra luego otra y no sé de dónde se acaba entonces entiendo que 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 tenéis una operativa más short o también buscas el long cuando está hay una excesiva caída una extensión a la baja digamos tendemos a hacer bueno al menos yo tiendo a hacer más short y en general tendemos a hacer más shorts todos pero sí que es verdad que me he dado cuenta que algunos long directamente los los podría hacer pero los obvio porque no no me siento tan cómodo y tengo que forzarme a a no obviarlo o sea por ejemplo ayer en en envidia llevaba mucho tiempo diciendo cuando envidia caiga no le hagas un long no le hagas un long no le hagas un long se extiende y simplemente por esto de que decía hostia Chavi tienes que hacer tampoco digo de hacer los mismos longs que shorts pero que no sea 20-80 que sea 40-60 o 35-65 y me metí en ese long y dije mira está bien hacer más longs pero tampoco hay que tirarle a todo el long que vea y por eso bueno en envidia sí que ayer me perdí simplemente pero como en la diaria ha subido mucho seguramente hay mucha gente haciendo un profit taking o simplemente metiendo ese short pensando que está muy arriba nadie va a querer comprar cuando algo ha subido en un año un 100% casi encima una acción tan grande bueno nadie menos gente cada vez habrá menos gente con lo cual no tiene sentido meterte en contra de sitios donde incluso si si hay alguien que va a vender aquí es un hedge fund o grandes fondos o lo que sea y no me va a poner en contra de esa gente y entonces tú como como gestionas el riesgo de esas operaciones tenéis ya cuando entras tú ya tienes el stop prefijado o va en función claro porque muchas veces en cuanto un algo se extiende puede extenderse sí 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 o sea normalmente hard stop no tengo nunca siempre lo hago un poco soft stop de que retroceda un poquito y me lo saco ahí o si no en tiempo que la acción se pare uno o dos minutos y ahí me cierro cuando tengo problemas que también es algo psicológico es cuando algo tira muy rápido en contra y no me da tiempo de salirme porque ahí considero que la probabilidad es más que baje en la mayoría de los casos con lo cual salirme en un punto donde entraría con el circuito un poco en mi cabeza y siempre me espero un retroceso o a lo mejor si estoy perdiendo mucho o lo que sea porque claro a la que va en contra fracciono mucho la entrada pero claro lleva un momento que lleva unas cuantas y el movimiento el piano se vuelve exponencial en mi contra y hay un momento de Max Payne que sí que digo aprieto el botón y ya está pero son ocasiones muy muy contadas o sea tampoco y riesgo diario entiendo que sí que tienes también sí, sí, sí eso sí eso sí por ejemplo ayer en CDLX que fue donde perdí estaba no estaba en el trade superando el riesgo diario pero como ya iba a negativo lo estaba superando y me estaba yo mismo me estaba estopeando en la consolidación que hizo casi arriba del todo en el 590 580 creo que era ahora me acuerdo pero bueno por ahí y me estaba yo estopeando el trade aunque luego bajase lo que sea me da igual estaba ya superando creo que era un 15% el stop de los diarios y dije bueno ya está o sea no voy a perdido había incluso hecho algunas cosillas mal en esa acción y también me doy cuenta de cuando estoy equivocado para no seguir tozudo en el trade esto tiene que bajar esto tiene que bajar bueno normalmente yo dividía la entrada en de muchas entradas ¿no? o el el full size digamos en varias entradas y normalmente cuando entro tres tres entradas y no puedo salir ninguna de ellas yo ya sé que voy a perder con lo cual ya enfoco el trade un poco diferente o sea la mínima que puedo a nivel de soft de stop y tampoco con tres entradas tampoco estoy perdiendo mucho pero sé que es un momento donde si tira en contra puede tirar en contra bastante más porque el precio ya digamos deja de ser tan racional como lo estaba siendo antes y entro un poco en me he equivocado voy a intentar perder lo más posible y bueno si tengo la suerte de ser girado de golpe pues mira pues le gano incluso pero entro en modo de bueno no es mi trade me he equivocado y ya está pero es eso siempre siempre a modo de soft de stop digamos de esperar el pullback aunque sea en tiempo o mini pullback para salirme perdona mi ignorancia y perdona si pregunto algo que que no te que no pero es que claro ciertas cosas que vas diciendo me chocan en el sentido de que va en contra de todo lo que siempre nos han enseñado o sea yo muchos años en el mundo financiero y siempre te han enseñado lo típico nunca añadas a las pérdidas no el cost no funciona todo lo que estás nombrando me choca porque es completamente diferente opuesto a lo tradicional digamos entonces me gustaría entenderlo un poco prácticamente por entenderlo a ver si me lo entiendo si algo se extiende hacia arriba entras corto que continúes extendiéndose añades a ese corto sí añado pero basado en algunas reglas o es o es decir en un porcentaje de extensión en algunas reglas prefijadas o es algo que es aleatorio según ves bien ves tú el 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 task o el level 2 o algo que ves que te dice voy a añadir o no o voy a dejar o sea primero hay que saber dónde entrar porque no es lo mismo entrar en que al igual es de nuevo vuestros setups prefijos son las que tienen poco flotante las que tienen mucho short flow las que tienen una noticia muy top la que antes había corrido pues primero para que para evitar a nivel estadístico encontrarme una acción que tire sin parar evito primero selección de stock para no estar ahí porque si agrego en una de estas en un short squeeze y cada día pues me como un short squeeze pues estoy muerto no sería arreglado estaría jodido claro con lo cual es primera selección de stock luego miro mucho si la acción está extendida a nivel diario en una dirección u otra no es lo mismo que lo que hemos hablado antes que una acción venga de muy arriba y la hayan destrozado y empiece el día de rebote que lleve varios días green arriba y es verdad que si lleva varios unas mocas varios días green arriba como por ejemplo Amam pues al final te lleves el squeeze y un poco lo que me pasó pero pero ya son enfoques diferentes porque el precio ya empieza a estar más agotado etc y no hay tanta explosividad quizá en una dirección habría que mirar también el caso luego también si está dentro del rango pues donde la gente estopea cuando cuando está haciendo day trading y busca el primer día rojo pues en los máximos del día los máximos del promarket tal pues son zonas donde me espero una extensión extra para empezar a entrar diciendo vale aquí se va a estar a pegar todo dios encima el flotante es pequeño tal es una acción que está muy crowded o sea que todo el mundo está ahí en twitter se habla muchísimo pues esta acción o no la toco o me espero una extensión guapa que vea que la mayoría de esos se les hayan salido y les doy contrapartida a esos para que luego obviamente caiga en small gap sí que no me gusta tanto hacer y luego en la small gap que ahora últimamente hago mucho tesla el upside y downside digamos que a no ser que tenga noticia como estos días que está un poco más movida está controlado el upside y el downside digamos entre comillas que luego hay como el día que no más te vende no sé cuántos billones por tal y ese día me tocó palmar fuerte pero ahí ya controlas un poco la pérdida en el sentido de que el upside de la acción o el downside ya lo tienes más controlado con lo cual es más difícil que te haga una locura y luego es eso al mínimo retroceso que tiene porque aunque la vela sube y sea verde en esa misma vela incluso puedes entrar y salir muchas veces depende del ruido que tenga y eso lo aprovecho mucho para reciclar acciones intentar no acumular y la idea de la estrategia no es cuando vas extendida que es mucha gente se equivoca al principio cuando cuando ahora empiezo a aprender no es que cuanto más extendida tienes que ir más fuerte o tienes que esperar una caída más sino que tienes que ir reciclando acciones obviamente o sea reciclando es entrar y salir al mercado e intentar perder lo menos posible y luego llegar a una zona donde te guste más el trade y lleves tampoco muchísimas acciones y ahí le busques la caída sin haberle perdido mucho en el camino pero es eso como las entradas y salidas que hago en el mercado son de poco lote en total obviamente si acumulo sí que se hace grande pero como el core que aguanto suele ser siempre algo reducido pues el riesgo que tengo o el riesgo real que existe pero no sucede o no me sucede tantas veces de que me tira en contra empiezo a cargar 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 no puedo soltar nada sigue tirando y ahí es donde implosiono no suele pasar tanto y si pasa pues max loss y obviamente es complicado a veces cerrar en justamente tu max loss normalmente será un poco más pero bueno es una vez de de muchas de muchas sí que no no suele pasar tanto por eso el mes pasado creo que al igual perdí un día o dos ahora me acuerdo y la mayoría de días fueron fueron green bien porque no no suele pasar pasar muchas veces y el mes pasado no pasó ninguno bueno creo que fue a inicio de mes que fue que perdí en Tesla porque cuando hay noticia macroeconómica o lo que sea pues eso hace mover el mercado y Tesla los rangos de volatilidad son mucho más grandes con lo cual el término volatilidad para mí es algo muy muy importante y que es lo que tengo que estar previendo todo el rato cuánto volatil puede llegar a ser esto entonces por lo que comentas y cosas que me van surgiendo preguntas que me van surgiendo es una estrategia que a mi modo de ver tienes que tener la psicología muy clara es decir porque veo que eso es aguantar muchas pérdidas y eso para luego esa gran ganancia o sí, exacto entonces eso psicológicamente esperando el momento de lo que estabas buscando vas acumulando pérdidas vas acumulando eso puede psicológicamente o a la cabeza hay que tenerlo muy claro ¿no? sí, porque una muy mala te puede quitar una semana o una semana y media de trabajo creo que no no pasa a menudo pero pasa o sea y tienes que estar preparado para eso y si te pillas seguidas cuidado que joder sí, sí, sí no se le pasar o sea o que sean tan 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 heavy no se le pasar porque me pasó solo una vez con todo lo de D.W.A. Kifun aunque fue el primer mes que perdí dinero pero ahí fue no simplemente por por hacer la estrategia sino por no tener un un damage control en cuanto a saber cuánto parar lo típico que se dice de tiempos buenos crean hábitos malos los hábitos malos crean tiempos malos fue un poco lo que pasó en 2020 transición al 21 que por ejemplo tengo lo que hemos dicho un stop loss ¿no? diario y a partir de estar perdiendo ese stop loss no puedo agregar ninguna posición en mi contra solo puede cerrar y luego tengo cinco minutos para cerrar el trade el programa me da este tiempo si no el programa me lo cierro claro tampoco es inteligente decir bueno en cinco minutos levanto las manos ahora que pasa porque normalmente en esos momentos llevas muchas acciones y si va en tu contra se vuelve exponencial la pérdida que no a los a los rookies que están empezando es un poco lo que les pasa está más extendida estoy stoppeando bueno pues ya me da igual y en vez de perder un riesgo pues pierden uno y medio o dos porque claro se vuelve exponencial y y claro es muchísimo trabajo eso luego veo que no es una estrategia apta para para todos digamos hay que hay que hay que trabajarlo mucho yo entiendo porque es eso claro cuanto más extendida más en principio buen trade test y es cuanto peor más estás perdiendo y donde deberías estar pensando en cerrar la pérdida y en tu cabeza no es hostia eso ha extendido más pues tiene que caer más claro y cuando estás en un short squeeze o en ciertas situaciones o por ejemplo en lo de los bancos que no sabes dónde está al final y al final lo mejor está en cero pues comprar comprar a la baja y promediar eso para mí es una locura por eso no lo dice los bancos no bueno intenté hacerlo en otro enfoque no me ha salido bien pero pero no estaba pensando en ostras voy a aprovechar la oportunidad porque ha caído un 60 o un 70 y te puede caer un 100% y agregar a eso es acumular una posición de 20.000 dólares o 30.000 o lo que sea pum quiebra y es lo que pierdes y no y a pesar de todo lo que de todas las pegas que hemos estado comentando hay que decir que eres eres rentable llevas años siendo rentable en el trading ¿qué porcentaje de meses por hacerlo a grosso modo de meses ganadores contra perdedores al cabo del año puedes hacer? bueno la verdad que llevaba o sea al final desde el año pasado fue difícil para mí que encadené meses tres meses perdedores pero bueno tradeando bien yo creo que el 90% de los meses los puedes sacar positivo o sea no sé que pase una locura o algo que es incluso lo que me pasó en enero con el EZID de te encuentras cinco haltets o seis en contra te pasaría y la pude librar bien hasta el tercero ahí ya dije bueno si le pierdo tal lo único que obviamente no me espera tanto haltet y ahí es donde te dije que hay un momento que tienes que pulsar el botón y la cosa es cuando lo haces y la mala suerte de cerrarme arriba del todo he aguantado yo ocho meses perdedores en el último año en mi proceso de aprendizaje o sea que no está mal tres meses otra cosa que me sorprende ahora que hablamos de meses perdedores y ganadores y me gustaría preguntarte por qué lo haces yo creo que eres el tío más transparente infinituit de toda la red o sea cada día publicas tu piano tu pedias y ganancias ¿por qué lo haces? me sorprendió o sea yo al principio me sorprendía por qué lo haces lo haces por un motivo tuyo de no sé de auto ver tú no sé fue un poco o sea me acuerdo que cuando yo empecé Luis no era cada día pero perdón al igual dos veces a la semana publicaba lo que hacía y incluso también publicaba el general de la oficina no simplemente el suyo y dije ostras cuando empecé a ganar dinero pues me hacía gracia pues como estar dentro de la comunidad o dentro del grupo y empecé a publicarlo así luego claro me hacía gracia no sé con 50 euros dólares o así que claro yo estuve los años que estuve con el otro mentor arriesgándolo igual al día 15 dólares o 20 ¿sabes? y como ganar 50 pues me hacía ilusión y tal totalmente sí sí y luego claro lo que no me esperaba era obviamente la progresión tan exponencial que tuve llegar a las cifras que llegue tan rápido y a nivel como lo estaba haciendo ya pues pues bueno pues no voy a dejar de hacerlo y luego también me iba bien a nivel psicológico de de por un poco de vía de escape de desestresarme de expresar las emociones que tenía lo ponía ahí y y no sé era un homenaje eso como si ir al psicólogo que ahora tengo una bueno está aquí tengo esta libreta que apunto cada día lo que hago y en vez de los 400 caracteres que puedo poner en twitter pues aquí pongo algo algo más y y dejo más aquí intento rinconar yo también tengo tengo mi libreta de cada día creo que es algo que debemos de hacer sí sí y lo empecé a hacer eso cuando cuando veía que hubo parte de la mala racha que tuvo que tuve perdón 80% 90% era psicológica y y por dentro tenía guau o sea lo noto ahora al escribir cómo escribo ahora y cómo escribí antes o sea o la necesidad que tenía la rabia con lo que hacía o sea es muy diferente el el cómo ha cambiado y y bueno y el hábito este de escribir o de leer al final hace que en tu mente pues no sé como te ordenes un poco más y al día siguiente pues vayas a operar con otro con otro ánimo que por ejemplo ayer perdí y bueno incluso me puse a hablar con Jordi Oscar Joan se metió a Edu también estaba franta por ahí iba a meterme pero estaba liado y volví en la sala y digo estos están más están más de fiesta porque está veía Edu no si estaba también Fran sí y digo estos están más de fiesta que operando no no y es eso se me pasó bueno o sea no estaba ni tocado pero o sea digamos que lo disfruté mucho y eso hace unos meses con esta pérdida sí que me hubiese ido tocado en plan joder no sé qué yo creo que es algo es algo bueno y sobre todo tanto para lo bueno como para los días de ganancias como los días de pérdida esta comunidad que hay y esta gente de que yo estaba formándome con Xavi pero a mí me ha ayudado mucho Jordi me ha ayudado mucho en su día el Mosco también me me ha ayudado en su día o sea el hablar con Joan ha hablado también mucho sí entonces el hablar con gente creo que es algo bueno y nos ayuda y nos ayuda sobre todo en un mundo como siempre he dicho que es muy solitario porque al final eres tú contra la pantalla y contra ti mismo sí sí la verdad que cuando yo empecé tampoco había una comunidad tan así o tan formada o tan hecha ya o consolidada y y ostras la verdad que me mola bastante ver como ha ido creciendo y y que poco a poco antes no estaba Fran o Edu o Mosco y Jordi no actuaban tanto no sé y ahora es como parte indispensable ¿no? y mi intención es hacerla hacerla crecer y hacerla más cohesionada digamos sí no no y el trabajo que estás haciendo la verdad que que le veo bastante potencial la verdad no te lo negaré yo siempre lo he dicho para mí es una forma de de quitar esa soledad que tenemos y de y de y de compartir y al final compartiendo se aprende y y y nada no tiene por qué haber ese secretismo de estrategia mi estrategia mi no sé qué porque al final porque al final yo siempre he dicho yo yo con Xavi un año y o como decía Joan de que él no haya él ha aprendido más de ver lo que dice Jordi que de lo que le dicen a él porque al final de lo que te pueden decir misa pero después hacen cosas totalmente diferentes y tienes que adaptarlo a tu personalidad y cada uno tiene que adaptarlo yo entiendo que a ti en su día Mark y Luis te enseñarían una estrategia pero tú también la has adaptado a ti a tus sesgos a tus a tus historias exacto por ejemplo para ver un poco de diferencias o sea yo tengo más sesgos en cuanto a mirar más el flow las noticias todo esto Mark y Luis me dicen que es el flow no es algo que creo que deberían hacerlo algo más la verdad de aquí un poco le estás tirando las orejas desde aquí si me permiten pero creo que sí que se debería mirar más porque tiene sus implicaciones y no puedes o sea porque algo esté extendido no significa que tenga que caer o tengo que revertir a la media o tal incluso sobre todo con el año pasado que aprendimos a lo que era hacer large cap pues al principio eran opciones como panes bueno hubo una época que era muy fácil ganar dinero haciendo lo que hacemos en large cap pero increíblemente fácil los tres primeros meses y luego cuando se empezó a hacer difícil es cuando en abril o así es cuando había que empezar a estudiar y entender más el por qué pasaron las cosas o el que decías vale y esto por qué ha pasado y era como cada vez había algo y no puede ser que cada vez te la comas porque al final no te dejabas de ser rentable si cada vez pillas o cada semana tienes o cada si el 70 o 60% de decías tienes un max loss la estrategia ya deja de ser rentable y es un poco lo que pasaba pues había que mirar un poco un poco más en detalle lo que fallábamos y hemos visto de dónde vienes hemos visto qué operas ahora me gustaría preguntarte también porque claro todos los que han pasado por aquí por la sala de la bolsa prácticamente eres el primero que viene que opera en una pro para entender o para dar a conocer a la gente cómo funciona el mundo de las pros nos podías explicar más o menos rápidamente cómo funciona este mundo de las pros cómo es vale bueno más que nada por ejemplo en mi caso cuando ya hay hay una oficina de traders que está abierta algo que me ayudó mucho al principio y que no hubieses dado aquí si no hubieses sido por el tema del PRO era que apenas necesitabas dinero para estar dentro o sea necesitabas bueno en este caso Mark y Luis nos dijeron que teníamos que tener 10 veces de depósito el stop loss diario que si son mil dólares o sea si son 100 dólares de riesgo diario necesitaban solo mil para operar en acciones americanas sin tener que que pasar ningún bueno si quieres crear la oficina de cero tienes que incurrir en más costes tienes que incluso poner más dinero del bolsillo creo que son mínimo 3.000 o así con lo cual bueno la barrera de entrada es muy fácil es prácticamente nula y luego tienes un buying power o sea ahora tengo 900.000 que no me haría falta tanto ahora con 500.000 o así iría bien pero teniendo muy poco de de depósito teniendo en mi caso 20.000 de depósito podría tener operar con 900.000 de buying power que para tener 900.000 de buying power en un broker necesitaría 200.000 300.000 dólares más o menos ahora no uso tanto pero bueno no no tiene tanto sentido pero pero bueno no significa que tenga su utilidad el tema del buying power porque en principio a mí es algo que me hizo escalar bastante rápido luego también las comisiones por ECM son muy bajas que es verdad que con E-Trade son cero pero con E-Trade luego tienes el tema de los locates y tal que es para hacer source en small caps es complicado más complicado pero vosotros en la prop también cobráis comisiones por dar liquidez al mercado en small caps cuando agregamos liquidez y cuando quitamos pagamos bueno pagamos siempre cuando quitamos pero en las large caps aunque aunque estés agregando pagas algo creo que en Tesla me quedo en break even o sea la FI que pago a la SEC con el revet que me pagan bueno no sé cómo funciona muy bien pero en Tesla me quedo más o menos en break even positivo para mí pero en Nvidia que es un poco más cara y muevo más volumen en dólares ahí pagas que es la comisión extra es el volumen por dólares que pagas por eso en las small caps como son baratitas necesitas muy pocos paquetes para entrar y por eso hay cobras porque la comisión por el volumen total de dólares es muy ridícula entonces entiendo que en la prop tú entras haces la formación depositas esa décima parte de tu buying power diez veces tu riesgo diario y entonces empiezas a operar con ellos con ese apalancamiento que te dan entiendo que vale tú aquí empiezas a operar y cómo funciona es decir tú cada día yo cada día tengo mi pianer mi ganancia mi pérdida esa pérdida diaria que tienes te la quitan de ese depósito y te agregan a ese depósito las ganancias o tú o cómo cómo funciona sí la la parte mala es que el mes que pierdes obviamente no es lo mejor y hay que tal pero bueno pero pasa a veces pues el mes que pierdes tú asumes al 100% la pérdida y el mes que ganas te quedas con el en este caso es el o en mi caso el 89% de las ganancias por lo cual bueno ahí tienes un poco de un 10% de coste que tampoco es mucho no no es mucho y luego de nuevo también lo que suelen ser baratos o más algo más baratos que en otros brokers entiendo que ese 10% de coste es por la plataforma las comisiones bajas no 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 la plataforma o sea Nisie Nasdaq son 56 dólares y con Amex que yo lo pago son 86 creo que en total o 80 no 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 lo miro la verdad eso pero eso va aparte aparte del 10% y te lo quitan automáticamente del depósito pero siempre al final de mes pero entiendo que tú al final de mes te pagan tus ganancias o o te quitan o te descuentan las pérdidas sí exacto exacto y luego también para ingresar para retirar el dinero a tu cuenta es la parte mala que tienes que esperar solo lo puedes hacer una vez al mes tienes tienes que pedirlo a final de mes para el principio del mes que viene supongo que un día de estos tendrán un regalo pero pero es eso hasta que no pase un mes más no puedo pedir que me que me ingresen otra vez eso eso que te ingresan entiendo que es claro si te lo tienen que ingresar ellos entiendo que te lo están pagando entiendo que es tú tienes un contrato de trabajo con ellos con la prop sí exacto entonces eres un asalariado digamos sí sí digamos como un freelancer y autónomo como soy yo y cobran bueno hay que tributarlo por IRPF eso eso es una pega o sea porque claro yo pienso yo mis ganancias en el trading tributan al veintipocos por ciento mientras que tú si te entra por IRPF o por autónomo vas a tributar si días años que ganen muchos vas a tributar cuarenta cuarenta y pico sí aquí en España digo aquí en España sí sí en España así que los primeros catorce mil si no tienes un bueno un trabajo y tal la jurisprudencia te permite no tener que no tener que no tener que tributar perfecto exacto o sea con las pros para que yo entenderlo tú eres un asalariado donde tu tu salario va en función de tu de tu de tu piano ¿no? exacto vale exacto ahora no sé como tal pero incluso en el contrato con el de bola como ahí la como la cláusula que no tienes por qué cobrar en el sentido de si ganas pues no te tienen que no están obligados a pagarte ¿cómo entiendo que sería como un contrato mercantil digamos si o sea figuras como trabajador ahora la verdad que no sé muy bien de 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 el formato legal digamos no sí exacto porque entiendo que será más un autónomo que sería con un contrato mercantil que el contrato mercantil es por obra y servicio y solamente te pagarán cuando hay una cuando ellos cuando reciben esa obra y servicio que será pues tu rentabilidad que si tú no das rentabilidad a ellos pues no te pagas lo lógico sí debe ser así ahora entiendo algo pero tampoco sé muy bien cómo las cosas entonces tú te fuiste a Andorra como los típicos youtubers para evitar todo este follón de de cómo hacerlo ¿no? un poquito sí porque tú no eres de Andorra pregunto no 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 bueno soy bueno he vivido toda mi vida en Lloret de Mar te has ido te has ido de la playa a la montaña a la montaña sí a esquiar sí se echa de menos también la playa la verdad que y encima ahora que empieza a haber buen tiempo pues bueno el tempo del verano se agradece más estar en Lloret la verdad no sé yo yo el verano lo preferiría pasar en Andorra que aquí hace mucho calor ostras el año pasado hubo un par de semanas que me quería morir realmente ¿cuánto tiempo llevas ayer en Andorra? ¿cómo? ¿cuánto tiempo llevas en Andorra? un año sí ahora un año sí ahora justamente ahora un año y entonces perdona que lo insista pero me surge la duda siendo andorrano ¿cómo cómo recibes lo de ese salario de porque entiendo que tú vives en Andorra y eres residente fiscal en Andorra entonces lo recibirás en Andorra ¿no? porque Andorra suele poner mucho yo me acuerdo cuando trabajaba para ciertas familias recibir dinero en Andorra muchas veces era complicado había cuenta para recibir y toda esa historia fuera era un follón de narices sí 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 o sea para tener la residencia tienes que tener una empresa operativa correcto y luego con eso tener la residencia con el contrato de Trade World como trabajador cobro como trabajador aparte de lo que cobre de la empresa y y ya está y luego luego es eso a nivel de banco y tal sí que me he dado cuenta que lo tienen bastante regulado hay mucho bueno pregunta mucho sobre lo que haces para asegurarte que no estás banqueando capital o sí más que nada eso para evitar el banque de capital entonces para entenderlo yo y terminamos con este tema de la USPRO hemos dicho que tú entras depositas el dinero más o menos 10 veces tu riesgo entiendo que para ir aumentando tu riesgo bien tendrás que aumentar ese depósito tendrán que aumentar tu riesgo diario bien sea con las ganancias o bien depositando tú lo más lógico que sea con las ganancias conforme vas ganando vas aumentando porque vas ganando y entonces cada mes tú recibes tus beneficios del mes los recibes menos el 10% o el 11% que se quedan de costes normales me parece lógico sí exacto me parece entendido el mundo de las prop es que desconocía totalmente el mundo este de las prop y quería preguntarte esto de los riesgos diarios es algo que Mark y Luis al tener mucha gente y y como todo el dinero está en una misma bolsa para entendernos pues para que uno no quite dinero al otro pues tiene esta regla de 10 stops pero no hay nada escrito que te diga que tienes que tener 10 stops de riesgo ahí eso es algo bueno que a nivel de gestión nuestra pues se hace así pero no tiene por qué ser así como que has dicho perdona que todo es todo es una misma bolsa que es lo que quiere decir que es una misma cuenta todo lo que opera todos los de la prop es una misma cuenta de esa oficina sí sí perdona entonces se me ocurre si uno le pilla un short de squeeze de estos de cojones de tal y se peta más de los 10 veces estos jode al resto si si no tiene si si hostia obviamente es peligroso perder 10 stops si es tiene la verdad que es una parte mala pero perder 10 stops en un trade es supongo que será complicado ¿no? si es o saltará automáticamente algo decir oye chaval ya está aquí obviamente puede pasar cualquier cosa pero por ejemplo en octubre que que es algo que bueno de ahí un poco empezó la mala psicología que el el programa estuve 3 horas literalmente que no podía hacer nada y creo que tenía no sé y balón en tesla sin poder cerrarme con 2000 acciones o algo así una una barbaridad pues imagínate y encima era un día que tesla cayó un 7% uu que dolor imagínate y sin poder hacer nada y claro ahí pues perdí mucho más del riesgo diario o bueno en ese momento no pero fue un fallo fue un fallo del programa o era un fallo de tu de tu ordenador o de pocas veces no era un programa ni el programa del broker que tiene el trade world ¿qué es eso? eso Luis me dijo que entiendo que eso será reclamable te joder te joder te joder en vivo la verdad que me tocó mucha la moral o sea dentro del contrato del trade world también supongo que hay la cláusula de que si pasa lo típico y me tocó fueron 6500 dólares y ahí me me hundió bastante no era como joder lo estaba haciendo bien tal incluso los meses andrea se habían sido también complicados y me viene el regalo este ¿sabes? como no me lo creo el año pasado se ha juntado varias cosas que digo joder pero bueno pero sí digamos de pasar puede pasar pero como tenemos la regla esta de los 10 stops es muy complicado que suceda y aparte que la gente con riesgos más grandes como el mío tenemos más de 10 stops que no tenemos el depósito justo vale no lo entiendo porque ya hay una historia y ya sí exacto es lógico es lógico sí sí bueno y la verdad es que llevamos ya casi una hora y vamos a las últimas partes de este tapón que ahora mismo nos viene el open y hay que prepararse habrá que tú desayunar y bueno a comer y tenemos tenemos que tenemos que comer ahora y operar y bueno una parte de que quería que hago aquí en el canal esta es la sección que yo llamo Einstein ¿no? y es por lo que supongo que si lo has visto sabrás que Einstein ya dijo que si si no puedes explicar lo que haces a un niño de 6 años es que no sabes lo que haces ¿no? entonces quiero que me expliques como si te explicases a un niño de 6 años ¿qué es lo que haces? a ver ¿cómo explicarías qué es lo que haces? porque si es complicado explicármelo a mí como me lo has explicado ¿cómo se lo explicas a un niño de 6 años? ¿qué es lo que haces? bueno realmente creo que es simple porque es cuando algo se pone barato que cae el precio pues intenta comprar y cuanto más barato se pone intenta comprar más dentro de lo que hemos hablado de cuando no cuando sí cuando dejar de de comprar ¿no? pero es eso cuando algo se pone caro perdón barato intento comprar y a medida que cae pues compro más y luego al revés ¿no? pues algo cuando se pone caro pues intento venderlo para comprarlo luego más caro y más barato perdón en ese caso simple sería si es eso porque al final cuando se extiende en una arriba me meto sol para que caiga y cuando cae me intento poner long para que suba y buscar el rebote la típica reversión a la media explicada para niños sí exacto sí para damis ya voy a hacer el libro para damis como dice el libro ¿no? sí oye pues Xavi mucha Xavi Xavier ¿cómo quieres que te hablemos? si me dices Xavi pues mis amigos me llaman así Xavi pues Xavi tú eres Xavi y el otro también será Xavi oye pues un placer un placer hablado contigo y haber aprendido un poco más de algo diferente porque lo que haces es totalmente diferente a lo que hago entonces bueno siempre me gusta aprender y que nos hayas explicado tu operativa que nos hayas explicado el mundo de la pro creo que hemos aprendido mucho contigo hoy y te agradezco mucho la honestidad que transmites en Twitter de ser claro y conciso cuando vienen buenas y cuando vienen malas y que en el mundo del trading hay que lidiar con ambas exacto muchas gracias Saúl la verdad que ha sido un placer estar aquí y respecto de eso de la honestidad en Twitter yo pienso que no tiene sentido publicar cuando gano y no cuando pierdo pero luego me acuerdo un iluminado en Twitter creo que en agosto han hecho una racha de tres semanas sin perder y encima la mayoría de stocks claro en mi piano salen los stocks que lo que he ganado en cada stock pero dentro de cada stock al igual hago 20 trades y tengo 3 negativos y positivos y dio la casualidad que que los últimos que había visto eran todos los stocks en verde cada día en verde y tal y el tío dijo hostia suerte que no hay mucha gente que le sigue que esté imposible hacer esto tal si iluminados hay en todas partes si si no entiendes lo que hago pues es verdad que parece bueno como raro ¿no? el bueno el 90% el 80% de los días ganadores pero bueno luego tiene parte mala que cuando me la meto como ayer en 5 minutos perdí lo que gané durante todo el día bueno 5 tampoco fueron 15 o así pero perdí lo que había ganado el día anterior durante todo el día anterior bueno cada uno tiene que conocer los riesgos que tiene superactiva y lidiar con eso e intentar reducir lo máximo posible dentro de lo posible y así bueno la verdad que encantado de estar aquí Saúl y nada pues pues nada un placer también y vamos hablando perfecto vale un saludo y buen trading hoy igualmente chao bueno señores espero que os haya gustado el podcast que hemos tenido hoy con Xavier Comas yo os lo vuelvo a repetir como siempre si os gusta este tipo de contenido que estamos haciendo darle simplemente un suscribir un like un no me gusta lo que queráis y haremos crecer esta comunidad y haremos más vídeos y más entrevistas interesantes donde podamos todos aprender un saludo a todos